Alguna vez, esta casa fue la frontera sur de la Argentina, el límite con los pueblos mapuches. Con el tiempo, ya en el siglo XX, Susana Bombal, su dueña, recibía aquí a gente vinculada con el arte, artistas y amigos. Uno de ellos, Jorge Luis Borges. En esta casa, la amistad entre Susana Bombal y Borges dejó huella, y un laberinto. Decidido a pensarlo todo y a hacerlo literatura, Borges trabajó también con la matemática. El infinito, y acaso los diversos infinitos. La geometría, la búsqueda de la abstracción absoluta, asoman en sus cuentos. En muchos de sus textos aparecen problemas matemáticos. ¿Qué buscaba? Matemática y literatura. Guillermo Martínez recorrió ese camino. Estudió matemática en la universidad y se doctoró en lógica. Pero desde chico se apasionó por la lectura, y a los 12 años ganó su primer premio literario. Desde entonces siguió escribiendo, y su libro, Crímenes imperceptibles, fue llevado al cine por Alex de la Iglesia. Pero jamás dejó de pensar en la matemática. En 2003, escribió Borges y la matemática. Está con nosotros para hablar de ese vínculo. Mi primer encuentro con Borges fue, diría yo, casual en el sentido de que yo no sabía que el cuento que estaba leyendo era de Borges. Yo en esa época, serían los 12 años, estaba leyendo una antología de la literatura fantástica de Roger Caloa, con cuentos fantásticos de diversas partes del mundo. Y curiosamente, en la parte de cada argentina, había creo que tres autores solamente. Borges, Cortázar y Dioy Casares, si no me equivoco. No sabía yo que era Borges, ¿no? Era un escritor que reencontraba en otras antologías. Y recién, digamos, a los 16, 17 años, leí ficciones. Y luego, bastante más tarde, lo leí de una manera sistemática, es decir, toda la obra completa. Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión duró un segundo, o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Deducir la existencia de Dios a partir de una visión de unos pájaros. Pero, en el fondo, el razonamiento tiene que ver con lo que en matemática se llama razonamiento por el absurdo. Que es, bueno, supongo que Dios no existe y de esa manera llego a un absurdo. En este caso, el absurdo es si Dios no existe y yo no alcancé a ver cuántos pájaros había en esa pequeña bandada. Entonces, es un número que no es ni cinco, ni seis, ni siete. Entonces, es un número inconcebible. Sé que es un número entero, pero no puedo determinar cuál es. Vi un número entre diez y uno, que no es nueve, ocho, siete, seis, cinco, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Buen viaje? Sí, todo perfecto. Bueno, vamos directo a tu cuarto que te reservamos el de Borges. ¡Eh, qué bueno! ¡Qué bueno! Este va a ser tu cuarto, Guillermo. A ver qué te parece. ¡Ay, qué fantástico esta ficha! Borges inmediatamente tuvo conmigo ese efecto que tiene con tantos escritores, de que uno quiere inmediatamente copiarlo, ¿no? Es decir, y creo que esa es una de las grandes lecciones, en todo caso, de Borges, de que uno puede escribir desde cualquier personaje, cualquier época, ese gesto de apropiación de tradiciones de toda la literatura universal. ¿Y por qué le parece que Borges se interesó tanto por la matemática? ¿O parece que se haya interesado tanto, no? Bueno, porque creo que a Borges también le interesaba ese cruce de la matemática con la filosofía. Es decir, hay una similitud de espíritu y tiene que ver, creo yo, con, bueno, primero con una curiosidad intelectual muy vasta que tenía Borges, es que le interesaron una cantidad de temas, eso yo lo digo yo en mi libro, no es que yo piense que se puede reducir, digamos, la literatura de Borges a sus intereses con la matemática. Hay una cantidad de otros temas, por supuesto, que aparecen en sus cuentos. Pero, sin duda, la matemática fue un interés a lo largo de toda su vida. Yo hice una compilación de citas de matemática a lo largo de su obra y hay más de 180 referencias muy concretas de conceptos matemáticos, germen de ideas de matemática en sus ficciones. Me parece que era un espíritu curioso y que la matemática da lugar a una cantidad de paradojas que tienen que ver con el lenguaje. Bueno, le gustaba Luis Carroll, le gustaba Bertrand Russell. Él, además, conoció la matemática que sabía, la conoció a través del libro de Kassner y Newman que se llama Matemáticas e Imaginación. Entonces, también ahí aparece un repertorio de los temas matemáticos que yo creo que pueden interesar a cualquier persona con cierta curiosidad intelectual. El infinito es algo que se puede tener entre las manos. Y eso ocurre en el cuento El libro de arena. Un hombre que se llama Borges recibe a un vendedor de libros. Le trae un volumen único, de letras raras, y la numeración no es consecutiva. Parece caprichosa. Borges tratará de encontrar la primera página, pero no podrá. Por mucho que lo intente, siempre habrá una página más en el medio. Volver a una página que ya se ha visto es misión imposible. El infinito entre las manos. De eso se trata. La dirección de Camilo, que es el alma mater del laberinto, ¿no? Acá tenés... Ah, sí. ¿Lo has usado alguna vez? Uno cree que es solamente contar y no, una son centenas. En esa época había competiciones entre chinos y computadoras para ver quién hacía suma más rápida. Mira, acá tenés libros de matemáticas. Ah, mira. Geometría. Aquí está. Tomo tres. Quizá acá esté el libro de arena. Bueno, el libro de arena. Que empieza de una forma muy matemática. La línea consta de un número infinito de puntos. El plano de un número infinito de líneas. El volumen de un número infinito de planos. El hipervolumen de un número infinito de volúmenes. Esto es una idea también que, cuando él menciona Cavalieri en otros textos, es la forma en que se empezó a pensar en cómo calcular superficies y volúmenes. Es una idea que precede a la idea integral en la matemática. No. Decididamente no es este, morgeométrico, el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo relato fantástico. El mío, sin embargo, es verídico. Así que empieza de una forma muy matemática el cuento. Y al final hay un detalle interesante que tiene que ver con una cita escondida a Chesterton. Declinaba el verano y comprendí que el libro era monstruoso. Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocara de humo al planeta. Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guarda 900.000 libros. Sé que a mano derecha del vestíbulo una escalera curva se hunde en el sótano, donde están los periódicos y los mapas. Aprovechó un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta. Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México. El libro de arena es un libro que sí ya es infinito. El libro de arena para mí es la articulación de otra idea matemática, que es la de los números fraccionarios. Los números fraccionales entre cero y uno. Imaginemos que el cero es la tapa, el uno es la contratapa, y después tenemos todas las fracciones entre cero y uno en el medio. Fíjate que ahí no tenés una primera fracción, porque entre cero y un medio está un cuarto, entre cero y un cuarto está un octavo. Es decir, no podés encontrar cuál es la primera fracción. Y del mismo modo, en el libro de arena no podés encontrar la primera página. Sí, él dice que cada vez que lo abre cree que ahí no mueva. Y acá está la cuestión, la angustia es mucho más clara. ¿Por qué? Porque vos no podés seguir una historia continuamente. No está la idea de la página sucesiva. O sea, vos abrís el libro en el medio de una página donde hay un fragmento de una historia. Cuando vas a buscar la siguiente página, no hay página siguiente que te dé la continuación del sentido. Entonces caes quizá, la próxima página que logres, digamos, encontrar, ya es una página de otro libro que no tiene nada que ver con la anterior. Cerrás el libro y no lo podés volver a abrir en el mismo lugar. La primera idea que Dios, Borges, tuvo del infinito fue a partir de una lata de bizcochos con una escena de guerreros japoneses. Y en un ángulo de la lata se repetía la misma lata con la misma escena. Exactamente. Y después eso lo retoma él con la idea del mapa de Royce. Es un mapa de Inglaterra tan exacto que tiene en un rincón, tiene el pequeño mapa. Y entonces una cosa es saber que uno puede repetir y extender, sumar uno. Y otra cosa es poder concebir los infinitos todos a la vez. Claro. Bueno, adelante. Yo soy blanco. Vamos, la revancha. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar de otro tablero, de Negras Noches y de Blancos Días. Jaque. 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 Sí, ya me di cuenta. Jaque. Jaque. Fíjate que en el ajedrez también se ocurre el infinito. Es lo que llaman la repetición de jugadas. Una situación en donde podemos estar indefinidamente repitiendo las mismas jugadas. Es decir, está esta idea de que están los trevejos que no saben que hay una mano que las mueve. Detrás del jugador está Dios y detrás de Dios otro Dios. Y así sucesivamente. Es decir, que hay una cadena infinita, digamos, hacia atrás. Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Tablas. Tablas. Ahora uno lo distingue mucho a Borges dentro de esa generación. Pero había una cantidad de escritores que escribían de una manera o con un espíritu similar. Pero para mí fue importante en ese sentido de dar como libertad a la imaginación y poder salirse de lo que a uno le había tocado vivir e imaginar otras vidas y otras voces, otros ámbitos. Los ámbitos. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo? Estoy viendo que son las mismas láminas que había en la casa de mis papás. Ah, mirá. Esta es evidentemente una colección de láminas de tango, y esta Centurión, este Soldi, Battle Palanas, y esta... Esta dice Butler. Sí, Silvino Ocampo. Este es de Silvino Ocampo. Sostenida por amores, bombas de carnaval, anaranjadas y hamacas paraguayas olvidadas. Estos azulejos no los vas a encontrar en ningún lado, porque son de fines de la década del 50, y Susana Bombal los dibujó y los mandó a hacer. Fijate la forma del hemisferio, tanto en la arcada como hasta allá atrás. Comentario de matemáticos. Gracias. ¿Vamos a tomarlo al cuarto de vidrio? Dale, vamos. ¿Con el fueguito? Sí, por favor. La muralla de la casa, que está todo alrededor, es de 1830 esta casa. Esa muralla del otro lado había un foso, porque se suponía que cuando venían... Si no tenés muralla y foso ponen los caballos y saltan por arriba. Entonces era la muralla y el foso. Ahora el foso desapareció y hacia aquel sector está el laberinto. En el fondo hay algo de ensayístico en el modo en que él concibe sus ficciones. Primero hay una idea abstracta y después él encuentra los personajes para encarnarla o la situación ficcional para encarnarla. Vos decís que su camino es así, él tiene la idea y va a la ficción, no que intuitivamente aparezca... No me animaría a decir en todos los casos, pero para mí es claro en varios de esos casos. Él había escrito un ensayo muy largo sobre los laberintos y él va desmenuzando la idea del laberinto, muestra que la idea del laberinto no está ligada del todo a una construcción muy enredada, sino que puede ser un estado psicológico, puede ser un hombre con un par de copas de más, dice también puede encontrar que su propio edificio es un laberinto. Después lo vamos a ir a mirar desde arriba porque a esta altura no se aprecia el dibujo. Lo único que podemos hacer es perdernos adentro. ¿Y un matemático se pierde adentro del laberinto también? Bueno, se supone que hay algunas estrategias para salir de algunos laberintos. Lo ideal sería justamente poder salir en línea recta hacia arriba, ¿no? La vez que hay un ensayo de Borges sobre la cuarta dimensión, habla de un círculo donde hay un punto encerrado dentro del círculo y observa que, digamos, el punto puede escapar hacia la tercera dimensión, que es la altura. Entonces se le ocurre justamente la ficción de un hombre encarcelado en un calabozo que escapa hacia la cuarta dimensión. Y de a poco vas tratando de llegar a lo esencial de la idea del laberinto, que es también un modo muy matemático de pensar. Bueno, vos estudias diferentes ejemplos. ¿Qué es lo que hay común y esencial en esos ejemplos? Bueno, y la idea a la que llega es esto, que un laberinto es un lugar en el fondo del que uno no puede escaparse. ¡Gracias! ¡Gracias! Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Bueno, Borges tiene en Historia de la Eternidad un párrafo muy interesante donde dice, habla de algo así como un descubrimiento que él tuvo, de que lo genérico puede ser más intenso que lo concreto. Dice, no quiero despedirme del platonismo que parece glacial sin hacer esta observación. Lo genérico puede ser más intenso que lo concreto. Y que tiene que ver con un poco la forma de pensar a la que estamos como condenados los seres humanos. Él después tiene el cuento Funes el memorioso, donde justamente Funes no tiene la abstracción. Es puro pensamiento concreto, porque como es una mente que lo recuerda todo, puede proceder, claro, sin hacer ese tipo de resúmenes que son en el fondo los conceptos. Pero vos haces un ejemplo muy lindo, que es el del perro que ve, Funes el memorioso, ¿no? Claro, para él el perro que ve a las tres y cuarto de perfil no es el mismo que ve a las tres y dieciséis de frente. Son dos recuerdos diferentes. Dos recuerdos diferentes, dos impresiones diferentes que quedan como conceptos diferentes. Entonces, no puede justamente conceptualizar, que es abstraer, que es de varias cosas que son de algún modo similar a ser un único objeto. Era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma. Le molestaba que el perro de las tres y catorce, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Es difícil eso de pensar que hay un infinito más grande que otro infinito. Sí, pero a continuación, digamos, hay una manera también matemática bastante elemental de mostrar que esta cadena continúa indefinidamente. Es decir, que hay una torre y se hace con una construcción matemática muy sencilla, que es tomar las partes de un conjunto. Da un conjunto cualquiera, infinito, tomo las partes de ese conjunto y ya tengo un conjunto de un infinito más grande. Y otra vez tomo las partes de ese nuevo conjunto y subí otra categoría más. O sea, esa es una construcción que te da una cantidad infinita de infinitos. Eso lo sabía, Borges. Impresionante. Eso lo sabía. O sea, que vos pensás que él tenía verdaderos conocimientos. Él tenía conocimientos de un alumno curioso que había leído algunas cosas de lógica. Bueno, los temas que están en el libro de Kassner y Newman, ¿no? Algunas cosas de topología, sabía algunas cosas. Sabía sumar una serie infinita. Está en el ensayo Aquiles y la tortuga. Él suma una serie infinita. Sabía que un segmento finito se puede subdividir infinitamente. Él menciona el bastón de Hanoi. Es decir, sabía la noción de factorial. Una cantidad de nociones matemáticas que él manejaba y además le hacían gracia desde el punto de vista literario, ¿no? Eso era interesante. Eso era interesante, ¿no? Le encontraba cierto encanto literario. Borges es ambicioso a su manera. Por eso ha escrito 5, 7 años de aprendizaje metafísico, teológico, matemático, me capacitarían, tal vez, para planear decorosamente una historia del infinito. Sabe qué se discute en los debates matemáticos de su época y encuentra en qué puntos esos debates iluminan su reflexión sobre la literatura. De ahí al infinito. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. En ese objeto están todas las imágenes presentes, por lo menos, del universo. Bueno, y Borges, que en ese cuento es un personaje de la ficción, accede a ver ese objeto. Y acá hay una relación muy interesante. Por eso te digo cómo lo importante en la ficción de Borges, en general diría yo, en la literatura fantástica argentina, no es tanto el hecho fantástico en sí, sino cómo son instrumentos ópticos que iluminan la realidad de otra manera. Porque en el cuento Borges, el personaje, tiene una especie de antiguo rencor con Carlos Argentino Daneri, el poeta, porque supone sospecha de una relación carnal con Beatriz Viterbo, que era la mujer que la amaba. Beatriz y Carlos eran primos hermanos. Y vivían en esa misma casa donde está el Aleph. Entonces, claro, en la casa donde está el Aleph. Entonces, cuando Daneri lo invita a bajar al sótano, le dice, en breve verás todas las imágenes de Beatriz. Porque claro, en el Aleph podía encontrar las imágenes de Beatriz. El todas está subrayado en itálica, en el original. Y cuando Borges empieza, digamos, a recorrer y ocurre la célebre enumeración de imágenes de todo lo que ve, hay solamente un objeto para el que guarda, reserva tres adjetivos. Todos los demás tienen un adjetivo o dos. Son las cartas de amor que Beatriz le envía a Carlos. ¿Cuáles eran los adjetivos? Increíbles, obscenas, precisas. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Qué linda noche, ¿no? Sí, sí, fantástica. Impresionante. Bueno, ¿vamos a la unánime noche? Vamos. 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 Vamos.